El domingo podría volver contra el Comercio Moybamba. Esperemos Dios quiera, ese es mi objetivo. Estoy tratando de recuperarme lo más pronto posible para poder estar con mis compañeros y poder aportar al grupo. Me señalaban que descansaste un mes y medio. Ya descansé en vacaciones. Ahora quiero recuperarme y jugar lo más pronto posible. No me considero ídolo, todavía no he ganado nada importante con este equipo. Y esperemos Dios quiera poderlo lograr este año con este excelente grupo que se ha armado. Esperemos Dios quiera, así sea, poderle dar esa alegría que toda la gente quiere. Y bueno, en particular y personalmente yo también.